Yo te tomo como mi esposa de frente a Dios y a verdes prados, a mañanas densas de niebla y adormecidas estaciones. A las frescas noches desdía un fuego siempre encendido, a las hojas secas de otoño al viento que no calma nunca, a la luna blanca, Señor, al mar tranquilo de la noche. Yo te tomo como mi esposa frente a los campos de mimosas y a pinos blancos de nieve a los techos de las viejas casas. A un día claro y sereno al sol extraño de la tarde, a l'olor tan fresco de leno all'acqua brava del torrente. Yo te tomo como mi esposa de frente a Dios. ¡Gracias!